Comenzamos comentando lo que sucedió hace un par de días atrás con nuestro... Bueno, yo ya lo había dicho, este chico, y cada vez se va a cumplir, en cualquier momento va a ser protagonista de algún hecho delictivo. Digo, porque casi se peleó y casi tajeó a alguien, porque el señor Elegante, y le voy a pedir a Lorna que me desarrolle un poco esto, porque ella estaba presente ahí. ¿Qué pasó? Elegante se quiso pelear con el representante, no sé, con un tal Yao no sé qué, y está Manzanelli de por medio. ¿Qué pasó en ese quilombo? Porque la verdad que el tipo Elegante le decía, vení puto, te voy a romper la boca, vení puto. Antes que Lorna diga algo, te digo, Elegante, los putos están diciendo que puto sos vos, porque los hombres de verdad pelean a las trompadas, a manos limpias, y no agarran un vidrio, una chileta y cositas así. Así que, si vos le decís puto a este hombre, como queriéndole decir que es cobarde, bueno, entonces el puto sos vos, y el puto de M encima. ¿Qué pasó, Lorna? Bueno, mira, estuve en el evento, pero en ese evento, no sé qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Porque está todo armado para el show. Yao Cabrera es un youtuber que desafió a Maidana, por supuesto, para el show, porque si Maidana, si bien hace siete años que no boxea, es un campeón, era un campeón del mundo muy bueno, en serio. Así que si Maidana quiere con una sola piña, o lo mata, o lo manda al hospital en grave estado, por supuesto que no lo va a hacer porque es un show y no creo que le guste el ira un civil. Y estuvieron todo el tiempo haciendo show provocándose, sobre todo Yao Cabrera, pero lo delegante no nos llama la atención y pasó el límite al amenazar de esa manera. Cristian Manzanelli es representante de Yao Cabrera y también entró hace poco a trabajar con Maidana. Así que terminó mal. Estuvieron todos los mediáticos que se te puedan ocurrir, porque en ese evento también estuvieron a Alexander, que yo hice una nota a Alexander y a Yao Cabrera, muchísimas visitas. Estuvieron Alexander y Charlotte Canigia. ¿Vos qué llegaste a ver entre Elegante y el otro? Bueno, estaba lleno de gente que tapaban bastante, pero sí se escuchó claramente para todos cómo Elegante amenazaba a Cristian Manzanelli, que es el que maneja a Yao Cabrera y un poco a Yao también, ¿no? ¿Vos crees que todo eso fue armado? Porque por lo visto, por lo que se dice, Elegante quería pelear en serio. ¿Le dijo a alguien, a este le tocaron la cola y se puso mal o una cosa así? La verdad que no sé, porque como no conozco cómo se maneja esa gente, no pensé tener vida para ver en el Hilton. Primero Murga, en cuanto empezó la presentación del evento, la conferencia de prensa abrieron con Murga, después con una cumbia estilo cumbia villera, y después cantó algo elegante antes de todo este lido, que cantó algunas estrofas, por ser generosa estrofa, de temas y todo, no pensé tener vida para ver todo eso en el Hilton. Perfecto. Y haciéndose los matones y demás. Bueno, Lorena... Y de chicos, seguidores de Yao Cabrera, necesita también de Elegante. Bien, Lorena y Martín, ¿tienen alguna novedad en cuanto a esto? ¿Algo más que ustedes puedan aportar, que hayan leído? Estuve leyendo, después habló Elegante, hizo sus descargos en las redes, y dijo como que esta persona lo había venido a rebajar, una cosa así. Ah, mirá vos. El nombre, el representante de este chico, lo que quería era que cante con la chabona. Parece que la chabona, otra cantante, hace meses que estaba siguiendo Elegante para cantar un tema con él. Perdón que me reí, porque es otra cantante. Lo había pedido, sí, de hecho se lo pidió en la conferencia de prensa, e insistía como para que haga una especie de enfrentamiento, de dúo o algo, y le contestó mal. Pero como siempre habla mal, yo no entiendo, no me doy cuenta si está enojado en serio, o es su forma de hablar, porque siempre es mal educado. Bueno, para aguantemos a ver... Entonces uno no sabe si está enojado o no. Está bien, a ver que Lorena y Martín hablen. Sí, sí. No, no, quería preguntar a la otra persona cómo le había ningún momento, voy a avalar un hecho de violencia, pero yo pregunto, Lorena, ya que estabas ahí, ¿con qué tono la otra persona también le preguntaba? Si es como él dijo en las redes, dale, si sos de barrio, o sea, ¿cómo era el tono del representante para hablar de él? ¿Vos llegaste a escuchar, Lorena, cómo era el tono? Sí, sí, yo escuché el diálogo. Mirá, en todo momento me pareció mucho más educado, y que por lo menos de haber ido al colegio, Manzanelli, que elegante. O sea, en todo momento fue más educado Manzanelli. Pero sí, fue eso porque la chabona supuestamente es del mismo estilo que elegante. Sí, que no cantan nada y que se las dan de cantantes y no son cantantes, porque la verdad, para mí, ninguno de los dos. Está bien, uno puede cantar, tienen derecho a cantar y a hacer música. De eso no hay duda. Pero de ahí a que sean cantantes hay un largo trecho. Martín. Bien, sí, estuve viendo, también coincido que es muy mal educado el chico, aparte en la parte donde el chico Manzanelli le pregunta y le dice si sos humilde, ¿por qué no me contestas para cantar con la chabona? Claro. Y él, claro, le contestó más, qué sé yo, y se daba vuelta y se reía como diciendo ja, 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 acá lo bajonean, o sea, es malísimo. Claro, lo que pasa es que, sí. Perdón, si todo eso está armado en el tema del boxeo, todo eso. Según elegante, dijo que quisieron usarlo a él y que él no se prendió para la joda, que él va de frente y no se prende para esas cosas. Mira, para mí se prendió desde el punto, si bien reaccionó como un matón, evidentemente todos entendían que se prendió el juego porque seguramente debe haber cobrado fortuna por ir, porque yo creo que todos los que estaban ahí y que se sentaron en la conferencia de prensa, todos ellos cobraron por el acto de presencia, no creo que ni Wanda, ni los Canigia, ni el propio Elegante vayan gratis a un evento de otros. También, aparte, estaban ahí en Navarro, Barrios y la Tota Santillán, que no estuvieron en la conferencia de prensa. Así que, si creyeron que se iba a prender al juego y al circo que armaron todos, pero estaba consensuado, o sea, estaba bien, hacía el show lo que tenía que ser, tenían todo el derecho del mundo a pensarlo, porque si no, ¿para qué aceptó y para qué cobró la presencia? La verdad que para mí, nada, elegante, yo de lo que vi me dio la sensación de que el tipo quería irse a las manos en serio, estas son cosas a las que uno se va a tener que acostumbrar, bueno, la gente que lo convoque, este chico, es obviamente un mamarracho y me parece que le gusta todo esto. También se dijo por ahí, dijeron voces, gente que no se lo banca, que estaba drogado y posiblemente es así, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que quiere.